Información, análisis y opinión. Punto por punto. Denunciar lo del agua, ya tenemos 20 días sin agua, sin ninguna justificación, no somos responsables de lo que está pasando, es un problema entre ZAPAC y la CFE que tienen que resolver ellos. Hacer un exhorto al gobernador del estado que intervenga en el problema porque es un problema social. Pacientes COVID ocupan ya el 78% de la capacidad hospitalaria del Hospital Regional del IMSS en Cuernavaca. En este momento tenemos 100 pacientes hospitalizados, 23 en el Hospital General de Zona 7, tenemos 77 en el Hospital General Regional 1 y tenemos 7 intubados. Ante baja afluencia de primera dosis, el alcalde de Jojutla llamó a la población a aprovechar el momento y llamó a que los que tienen pendiente la segunda dosis acudir al módulo de vacunación. Yo hago el llamado muy atento para que ahorita en las próximas horas pues venga la gente y se vacune, honestamente es prioritario, es prioritario, ahorita pues prácticamente está muy, no hay tantas personas. Todo lo contrario en Jutepec, los centenials acudieron masivamente en busca de la vacuna, tanto en el Zócalo del municipio como en Zivac. Aumentaron los casos de COVID-19 en el poblado conocido como La Nopalera de Jutepec. Ya que el día de ayer recibimos la información del ayudante municipal de La Nopalera, donde en esta comunidad pues existen ya varios casos de COVID-19. Se sienten engañados en proyecto de remodelación los comerciantes del mercado galeana de Coautla. Muy mala pues, entonces no hay una demostración real de que nuestra necesidad sea suplida, entonces creo que estamos siendo engañados porque las autoridades ya desde cuando están hablando de que ya van a demolerlo y nosotros no queremos porque no es el tiempo. Tolero Jesús corona la invasión de ambulantes en el Zócalo de la Heroica. Puesto que un espacio tan, ahora sí, tan codiciado como es la esplanada del Zócalo, pues le permite tener cuando menos un ejército de informales de mil personas. Inauguró Rafa Reyes, un comedor comunitario en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. El presidente municipal de Jutepec enfatizó que personal del DIF ofrecerá alimentos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en apoyo a la economía de las familias más vulnerables. Aumentan los accidentes de motociclistas en Cuernavaca. Ahorita de lo que llevamos de agosto son alrededor de 120 accidentes. Escolta involucrado en escándalo por falso ataque al fiscal, así da su versión de los hechos. Quiero comentar que yo utilicé mi arma porque estuvo en riesgo mi vida. Yo actué ante un riesgo que era actual, real e inminente. Mi arma de fuego la utilicé, los protocolos así lo dicen, se tiene que utilizar por necesidad. Hasta aquí la información, les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.